La regidora provincial El Ciro Apósito refirió sobre el documento que remitió a la alcaldía por el tema del desabastecimiento de agua en Ascope, ya que según sostiene no hubo una explicación hasta ahora por parte de los funcionarios a la población. Bueno, sí, nosotros necesitábamos una explicación, más que todo como regidora, sino como moradora de Ascope. Yo vivo acá, entonces también estoy padeciendo el tema del agua, el cual se solicitó hasta algunos días y esperábamos una respuesta por parte de los funcionarios que no la daban hasta ahora, de dar a conocer qué es lo sucedido. Y yo creo que lo primero que se debió hacer es el examen que se hace a la iglesia o al ente encargado o responsable para que pueda determinar si el líquido de alimento es apto o no para el consumo humano. Entonces eso era lo primordial que se debió hacer al instante de ver esa situación en la que estábamos. Ahora, lo del supuesto relave no es primera vez, ya nosotros venimos padeciendo eso con anterioridad, con años anteriores. La solución siempre he creído conveniente de que se haga un trabajo realmente con el agua y que felizmente se iba a salir por el Ministerio de Vivienda, el cual ya ha gestionado la alcaldesa, en el cual se va a dar este trabajo que nosotros ansiamos. Fue puntual al manifestar sobre la no comunicación por parte de los funcionarios municipales hacia la población. Sostuvo además que por parte de los funcionarios municipales que tienen que ver con el agua, no hubo una adecuada distribución y tampoco en orientar a los choferes de las diversas cisternas las rutas y las calles para abastecer con eficacia el agua. El tema de la no comunicación que ha habido entre los funcionarios y los pobladores en sí, todos querían saber exactamente qué es lo que pasaba. Incluso yo sé que ha habido la distribución de las cisternas y también se agradece esa gestión que ha hecho la alcaldesa con las cisternas y sobre todo a los distritos que han venido a poder apoyar este tema del agua, que es muy importante para no quedarnos sin el abastecimiento. En el cual tampoco ha habido una buena distribución, los choferes no conocían aquí, no sabían por dónde irse, no había quien les guíe. Entonces es por eso el tema de que se debe trabajar en conjunto, juntamente con el jefe y los asistentes o los trabajadores para que así ellos puedan distribuirse y saber el tema de cómo poder llegar hasta en ese tiempo, en esos días del agua que nosotros estábamos en escasez. Cuestionó que los funcionarios encargados del agua no son del lugar y por ende no conocen la realidad de ASCOPE y que el hecho de quedarse ellos en cuartos en ASCOPE o comer allí no les hace conocedores de la realidad que enfrenta el distrito. Lo malo, bueno, y no lo digo porque soy escopana, sino porque realmente debieron de ser los funcionarios, sobre todo los que tienen que ver con la capital del distrito que es ASCOPE, funcionarios de aquí, de la zona, que conozcan la problemática, que sepan cómo actuar de frente en estas circunstancias. Y no personas que no son de aquí, que no conocen, simplemente quizás ellos dicen, sí, yo también me quedo aquí, estoy aquí, pero ellos viven en un cuarto en el cual comen nada más y entonces no saben la problemática en sí, lo que nosotros estamos haciendo. Sostuvo que los funcionarios públicos deben ser de la zona, que conozcan de la realidad y que ayuden a la gestión, sobre todo el cual hasta ahora no se ve reflejado. Bueno, como te repito una vez más, tendrían que ser personas que conozcan de la zona, que sepan, que caminen con la alcaldesa de la mano, que estén ahí frecuentemente en todas las cosas, que ayuden a la gestión más que todo, pero no se ve reflejado. Finalmente hizo un llamado a los vecinos que se unan a las labores de fiscalización que realiza como regidora, y además trató el tema de los Facebook falsos. Decirles a los vecinos que nosotros como regidores no podemos llegar hasta cada lugar, hasta cada ocasión que se presente o dilema que haya, y que nos ayuden a fiscalizar, que nos ayuden, que nos digan, yo contesto siempre todas las llamadas telefónicas, los whatsapp o los messenger que me escriben, que sea conocido o no, o sean amigos o no, sean pobladores de las copias, por supuesto les contesto, pero que no crean tampoco en los correos falsos. Yo justamente voy a hacer una denuncia ante la fiscalía para denunciar estos féis falsos, que inventan cosas para difamar a las personas, incluso dicen cosas que ni siquiera me he enterado, y no porque sean verdad, sino son mentiras. Son cosas que están difamando y que eso no debe ser, porque no solamente las hacen con mi persona, sino con otras personas, y eso no debe ser que están manchando el honor de la gente a través de estos correos falsos que se esconden, que yo sé quiénes son, por si acaso, yo sé quiénes son los que están atrás de estos correos falsos o de estos féis falsos, pero necesito una prueba, como se dice, por eso es que presento estos documentos a la fiscalía, para que hagan la investigación correspondiente. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias.